Seguimos aquí en Todo Eventos 2014, en el edificio de IFESA. Tenemos con nosotros a Pilar Benétez, una profesional en el sector de la estética con 20 años de experiencia. Bueno Pilar, en tu centro de Nutristet, que ya aprovechamos para decirlo, ¿qué servicios dais? ¿Qué nos podéis ofrecer? Hola, buenas noches. Podemos ofrecer un abanico muy amplio de posibilidades, entre ellas obviamente todo enfocado y dirigido al bienestar y a la estética. Todo tipo de tratamientos, faciales, corporales, las últimas novedades, tanto cavitación, radiofrecuencia, ultrasonidos, fotón, que es una terapia muy interesante porque somos los únicos en Zamora que tenemos y bueno, ¿os podría estar enumerando? Exactamente Pilar, disculpa que te haga una pequeña interrupción porque también al hilo de esto que nos dices, el preguntarte qué innovación aquí en esta feria para las bodas, ¿qué es lo que más podrías ofrecer a los novios, a todo lo relacionado con la boda? ¿Qué es eso? Pues precisamente los años de experiencia que llevamos. Soy maquilladora profesional, visajista, entonces si alguien de verdad quiere un maquillaje especial, pues seguramente podáis dirigiros a Nutriestet porque en ese sector seguramente puede ayudaros como profesional. Una gran profesional con muchos años de experiencia, aunque ya está perfecta, como la podéis ver, porque se cuida muchísimo. Bien, Pilar, ¿dónde podemos contactar contigo? ¿Dónde podemos ir a Nutriestet? ¿Dónde estáis? Estamos en Víctor Gallego, número 4, Entreplanta, junto a la Plaza de Alemania. El teléfono es 980-520-112. Vale, Nutriestet, ya lo sabéis, Nutriestet en Zamora. Gracias Pilar. Muchas gracias a vosotros. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.